Aunque ya se dio por finalizada las consultas de las leyes de carácter penal, aún no se ha brindado ningún informe por parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, aunque todo indica que hay reformas, afirma Eneida Escoto, miembro de dicha comisión. Se terminó las consultas, cada quien expuso, lo que tenía bien exponernos y hasta ahí, pues nosotros estamos esperando, no ha habido ningún informe, no hemos hecho ningún informe como Comisión de Justicia y solo escuchamos lo que tenían que decirnos cada uno de ellos. Todavía no sabemos cuál es el objetivo de estas consultas, pudimos observar que todo indica una reforma a las últimas leyes penales, pero eso todavía está por verse. En su momento la bancada de nuestro partido va a exponer su posición, pero desde ya estamos en desacuerdo con aumentar penas, estamos en desacuerdo con nuevos tipos penales, que es lo que se pretende. Escoto agrega que los invitados a las consultas que fueron víctimas de los hechos del pasado 18 de abril del 2018, pretenden que estas leyes sean reformadas. La posición nuestra como partido político, consideramos que se debía de haber invitado a diferentes sectores para poder tener una apreciación más imparcial de los hechos, ¿verdad? Y bueno, lo que pudimos observar también es que las personas que llegaron, pues lo que pretenden es que sean reformadas las leyes, ¿verdad? Agravando las penas con nuevos tipos penales y haciéndolo extensivo a otros autores, ¿verdad? Otras personalidades, ¿verdad? Que según ellos, ¿verdad? Continúan cometiendo hechos delictivos. Noticias 12, Darlen Tellez.